En esta, la tengo dividida en ropa para esta parte, que la verdad no creo que la use, siempre me gusta andar encuerado. Por aquí tengo esto que es para los pies. La verdad a mí se me apestan las patas muy rápido, entonces, sin chistes también, no es sin pedón a la gente, ¿no? Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Fraga y quiero contarles que ya estoy haciendo la maleta para entrar a la venganza de los ex PMP. Así que el día de hoy les voy a dar un maleta-tour. Les voy a explicar para qué llevo cada cosita por ahí. La organización la tengo dividida en muchas secciones. Me gusta mucho tener la ropa acomodada porque después es un verdadero batalladero andar buscando algo entre un desmadre de maletas. Cómo guardas tus cosas es cómo tienes tu vida. Si la tienes organizada es porque tu vida está tranquila y en paz. Aquí tengo shorts. Yo soy una persona que siempre anda en ropa deportiva o ropa holgada. A mí me gusta mucho andar holgado. Así que no tengo tantos trajes de baño porque prácticamente, pues, cuando yo voy a un lugar de playa o donde hace calor, pues, ando prácticamente así todo el día. Pero los traigo por si acaso. No creo que los vaya a usar mucho. Traigo por aquí pantalones que, sí, se van a preguntar, o sea, güey, va a ser un lugar donde está haciendo calor porque chingos días pantalones. Bueno, pues, en mi cabeza se veían cool, ¿no?, en la playa. Traigo una pijama. Porque a mí me gusta mucho tener la pijama. Aparte es muy suavecita. Aquí tengo tenis. La verdad no traigo muchos tenis. Traigo estos por si se arma la ruta de fútbol. Traigo un poco más de pantalones y una toalla para mi cara. No me gusta meter la toalla que tiene su cuerpo en la cara porque mi cara es como muy maricona y se empieza a llenar las piñas. Luego luego se me queda peñado en esa planta. En esta la tengo dividida en ropa para esta parte y ropa para esta parte, que la verdad no creo que la use. Siempre me gusta andar encuerado. Tengo camisas, camisas y playares. Accesorios llevo. Llevo gorras. La verdad a mí me encanta mucho usar gorras. También esto es para rasurarse, rasurarse y accesorios. Me gustan mucho los accesorios, entonces obviamente no pueden faltar aquí. Y en esta parte pues tengo, obviamente no pueden faltar lentes, 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 porque el sol te chinga los ojos muy cabrón. Cosas de uso personal, todo esto es de cara. Por aquí tengo esto que es para los pies, porque la verdad a mí se me apestan las patas muy rápido, entonces el chiste también no es incómodo a la gente. Bueno, perfume, algo que odio mucho es la gente que huele feo, incluyéndome. Quiero contarles que traigo algo muy innecesario, que es una cobija. ¿Por qué chingados llevas una cobija a un lugar donde hace calor, no? Pero son muy friolentes. Tengo expectativas muy altas sobre este proyecto. Y voy con la intención de conocer mucha gente, de pasármela muy bien. Open mind, tranquilo. Y con muchas ganas de convivir. Y pues nada, gente hermosa, ya que ya tengo todo yo listo, ahora tú no te puedes perder la venganza de los ex PRP por MTV y Paramount+. Nos vemos por allá. Les mando un beso. Adiós. Haz clic aquí para suscribirte al canal de YouTube de MTV y haz clic aquí para ver la venganza de los ex VIP y todo el contenido de MTV cuando quieras, donde quieras, por Paramount+. ¡Suscríbete al canal de YouTube!